Yo sé que a Humberto tú le querías hacer alguna pregunta referente al tema que al final, a raíz de ese mismo trabajo que has hecho tú, es porque también tu nombre ha adquirido tanta importancia dentro de la comunidad de Michael Jackson. Sí, me gustaría hacer esta última pregunta, ya tampoco para acaparar mucho más la conversación, pero me gustaría sí que, porque creo que, como ya comenté antes, yo creo que las personas que habéis conocido a Michael de cerca y habéis colaborado con él y lo habéis conocido un poco más en profundidad con respecto al resto de fans, pues creo que también es importante que comentéis cuál fue vuestra experiencia. Y yo tengo aquí un comentario que hiciste en una entrevista, que hablaste de tu tío, Humberto, hablaste de tu tío y dijiste que era demasiado bueno y se aprovecharon de él. Y me gustaría preguntarte si tienes la misma impresión de lo que le pasó a Michael en comparación con esto. ¿Cómo vivisteis las personas del entorno de Michael, los que trabajasteis con él? ¿Cómo vivisteis esos momentos en los que se le acusó de estas cosas tan horribles a Michael? ¿Con cierta incredulidad o si lo veíais venir? Porque sí que es cierto que algunos de los contextos de estas acusaciones están registrados en los momentos en los que tú trabajaste con él, cómo es la grabación del disco de Bad y así, ¿no? Esa misma época, ese mismo contexto temporal, ¿no? Entonces, creo que también es muy importante que las personas que lo conocisteis, pues, no sé, deis vuestra opinión y comentéis lo que pensáis de esto. Entonces, era esta pregunta que me gustaría hacerte. Yo pienso que, en ese aspecto, primeramente, la descripción de Michael, cuando me expreso y digo que era una persona muy frágil, muy controlada, solamente una vez yo lo escuché a él alterar la voz, molesto. Y fue justamente durante el disco Invisible. Pero, retrocediendo a tu pregunta, sí, yo pienso que gente se aprovechó de él y abusó de su personalidad frágil. Y fue injustamente acusado de todo tipo de acusaciones que se han hecho. Yo pienso que es injusto. Es injusto porque yo voy a hablar por un personaje que lo traté, no solamente una vez, dos veces, tres veces, una semana, un mes, no. Fueron diferentes por mucho tiempo, por años. On and off, on and off, on and off. Y durante ese tiempo, como lo dije antes, nunca yo capté nada que pudiera darme una impresión diferente. Pero, básicamente, yo pienso que se aprovecharon de su actitud callada, frágil, aceptando, aceptando nombre, aceptando que gente hablaba y decía cosas de él, que los paparazzi hablaban cosas que no eran simpáticas, que no eran agradables, acusaciones injustas. Es un tipo sufrido, yo pienso que hay una parte de él que siempre estaba muy, muy, muy... ¿Cómo se puede decirlo, no? En inglés, would be very tender. Very tender es una parte frágil de tu personalidad, que cuando alguien te aprieta ese botón, no te hace sentir bien, te hace sentir mal, te hace sentir violado, alcanza a sentir, sientes injusticia, sientes todo ese tipo de cosas. Y en aspecto de negocios, en aspecto de cosas de ese tipo, y cuando me refiero de negocio, en aspecto de créditos, porque una vez se originó una pequeña tensión cuando se hizo el álbum de E.T. y el álbum, y él hizo una demanda, o sea, no demanda a nivel legal, sino que una demanda donde dice que él es tanto productor como lo es Quincy. Y ahí se originó una tensión, ¿me entiendes? Porque los créditos son muy importantes. El trabajo que ejerce una persona, la dirección de una persona, que cuando alguien dice, producido por fulano, fulano, y otro personaje, que tú dices, bueno, este tipo hizo 80%, este otro hizo 20%, yo pienso que poner los dos nombres en el mismo párrafo no está correcto. Puedes decir, el nombre tuyo va primero, y el tuyo no es que seas productor, coproductor. Entonces eso ya cambia y altera el valor de las cosas. No sé si te puedo responder tu pregunta, pero yo pienso que sí. Aparte de él, se aprovecharon. Se aprovecharon como él toda su vida, la pasó mal, porque a él se le exigía demasiado al ser tan pequeño, ¿no? A una edad muy temprana, se le exigía ensayos, que tenían que irse aquí, que hay que levantarse temprano para irse allá. Era un muchacho que el talento era él, y él era la persona más importante de Jackson 5. Y él tenía ese deber de ayudar al resto de sus hermanos. y yo pienso que sí, que sí, en mi opinión, que él era tan bonito de un hombre y la gente abuso de ese personaje. Te agradezco mucho. Y perdió el control, entonces después salió excéntrico, ¿me entiendes? Empezó a hacer cosas, no supo, yo pienso que no existía una persona que verdaderamente le pudiera dar un consejo y ayudarle. Y esa persona, para mí, la única persona que le dio consejos positivos y le quería como un hijo, esa persona se llamaba Quincy Jones. Cuando perdió la conexión, cuando se perdió ese nivel de trato de otro ser humano mayor, vivido, con experiencia, cuando se perdió eso, él se empezó a desorientar. Es muy curioso que menciones esto en concreto porque, claro, te escucho a ti hablar también de Michael, con tanto cariño, con tan buenos términos de él, y sin embargo, Quincy Jones, con el paso de los años, es como que ha perdido un poco ese cariño, esa cercanía que tenía con el recuerdo de Michael. Y a veces en algunos titulares de la prensa nos ha dejado un poco confusos. Y me resulta particular esto que me cuentas, que si tenía esa cercanía tan grande entre ellos dos, esa amistad, me sorprende que con el paso del tiempo se haya, no sé, perdido un poco ese cariño. Sí, entonces, obviamente hay detalles que no tengo claro, pero sí, ahí le afectó mucho a él, que él lo hubiese admitido o que él hubiese hecho comentario, pero jamás, ni tampoco. Yo perdió la brújula, ¿no? Porque por parte de la familia, que yo sepa, su padre venía de vez en cuando al estudio y era una situación un poquito tensa. Claro. Tiene una situación tensa donde, ok, Joe's coming, y todo era cool, toda la gente como que decía, just, hey, se le aceptaba, se le recibía con mucho cariño, respeto, y la idea era de que, mientras más pronto él se despidiera, continuábamos trabajando. Al final, Quinn se ocupaba de un rol muy paternal y desde el, como, de un padre amoroso, que al final, bueno, todos sabemos que a Michael le faltó eso toda la vida, porque la relación con Joe Jackson nunca fue de las mejores, sobre todo. Yo creo que al principio, pero en realidad, yo creo que fue transversal toda la vida. Entonces, iba a quedar para nuestra incógnita, de siempre, de qué habrá pasado en esa relación, porque como bien dice Faye, había una cercanía muy grande y de repente desapareció, y obviamente va a quedar en la intimidad de ellos dos. Claro. Entonces, Inclusive, cuando se hizo, también, la gente que representa a Quincy legalmente fue muy estrista en el sentido como se desarrollaron esos contratos en referencia a las producciones que Quincy Jones fue, tuvo involucrado. ¿Cuál era el futuro si se usaba esas canciones? Si se usaban esos temas, luego, años más tarde, ¿Quién era el que se beneficiaba y quién tenía que autorizar? Por ejemplo, yo no podía, cuando hice estas mezclas particularmente para Sony, él, obviamente, cuando se enteró que yo las hacía, pues las aprobó. Al final, nada iba a alterar el crédito de él, lo que le pertenecía a él, lo que le pertenecía a Quincy creativamente, porque, ¿me entiendes? Un genio. Yo hice un trabajo que era solamente técnico, no le afectaba a él, porque nada se alteró. Yo no podía, ni siquiera tenía el permiso para cambiar una nota, que durante ese proceso, que era ese proceso técnico, técnico, básicamente, todo lo que era técnico, para crear un ambiente muy particular y darle una dimensión que nunca antes se había podido escuchar, porque la tecnología no lo tenía al alcance. Yo sugería que le agregáramos ciertas frecuencias que no existían. Y, inclusive, decía yo, llamamos al mismo músico que tocó la partitura original. Por ejemplo, yo pensaba que necesitábamos frecuencias graves para que le diera una dimensión y tú te sintieras completamente rebalzado de la música. Y no, no se podía tocar nada, nada. Esas producciones ya estaban concretas, hechas, y no había nada creativo en ese aspecto que se pudiera alterar. A no ser que Quincy hubiese sido partícipe y él hubiese decidido, necesitamos rehacer esto para darle. Pero yo pienso que Michael extrañaba a Quincy. Lo extrañaba, pero él no lo expresaba. Lo extrañaba. Te agradezco mucho la sinceridad que has tenido con estas respuestas. Fé, y te agradezco mucho que a pesar de la hora, que yo sé que ya es extremadamente tarde, que estés aquí, tu presencia. Yo sé que para muchos será súper importante también verte junto a nosotros. Me alegro que hayas podido conocer a Humberto. No sé si quieres decir lo de tu libro, el nombre, para que la gente los busque y también te siga en las redes, porque creo que es súper bueno que sigan apoyando todo lo que estás haciendo y que cada vez que salga Allen hablando mal de Michael tú llegues con todos tus argumentos a rebatir. He visto que has hecho un par de veces eso y me parece fantástico. Bueno, nada, yo escribí un libro que se llama Volviendo a Neverland, que es como el contraste del estreno del documental este, entre comillas, ¿no? Living Neverland, ¿no? Es como la antítesis, que es una investigación que hice analizando día a día las audiencias judiciales, todas las pruebas, pistas, testimonios que hay sobre las acusaciones, para arrojar un poco de luz sobre la figura de Michael e intentar que se sepa la verdad de todo este asunto, ¿no? Ya que en ese documental, en esa película, no arrojaron ninguna prueba de absolutamente nada, pues yo quería hacer absolutamente lo contrario, ¿no? Hacer una investigación detallada sobre las acusaciones para explicar lo que realmente ocurrió, ¿no? Entonces, pues tengo, nada, ese libro que se llama Volviendo a Neverland, un canal en YouTube que se llama Faking News para intentar explicar de todo lo que va saliendo, ¿no? Y bueno, eso es lo que comentaba Steph, ¿no? Que eso, pues, el libro, pues, intentamos que todo el mundo, por lo menos, sepa que existe para que haya una defensa, ¿no? Ya que hay ese ataque y Michael no se puede defender, que se sepa que hay... Michael, aunque no esté aquí para defenderse, todavía tiene mucho que contar, ¿no? Exactamente. Entonces, nada más. Te lo agradezco. Te felicito por tomarte, por tener la, ¿cómo se dice?, la valentía de hacer eso y, como te digo, yo pienso que todo lo que pasó después de su muerte, todo lo que aconteció y toda la gente que empezó a tratar de buscar una manera de generar ingresos y capitalizar mentiras y hacer un montón de acusaciones, inventar cosas y a mí, honestamente, cuando me enteré de todo lo que acontecía y me preguntaban si yo había visto ese documental, decía, primeramente, no me interesa y cuando tuve la valentía de enfrentarlo y verlo, al mismo tiempo dije, this is bullshit, básicamente. Sorry. Te lo agradezco, te agradezco mucho la posibilidad de estar aquí, tanto a ti como, tanto a usted como a usted también. Gracias, Faye. Espero tener acceso a tu libro. Te envío una copia, de verdad, si lo quieres de verdad, te envío una, pero vamos, de mil amores, ¿eh? Sí, sí, no, no, lo quiero, lo quiero tener en mis recuerdos porque soy parte de una persona que significa mucho, ¿no? Porque es un artista que es controversial, que se le... Pero, mira, pasa siempre. Siempre cuando la gente llega a un nivel tan alto, siempre hay algo, alguien, o cosas que lo quieren sacar, tirar para abajo, ¿no? Y nunca cambia. Y he tenido otros personajes en mi vida, artistas de gran éxito a nivel planetario, como compatriota tuyo, que no tengo que mencionar el nombre, que te lo puedes imaginar, el artista latino más exitoso de nuestra música. Y siempre comentábamos, siempre cuando una persona, cuando ya alta, a los héroes los quieren tener. Como tirar una estatua de una persona que nos ayudó a liberar un país, ¿me entiendes? Un héroe, al final siempre hay una razón para los que piensan y creen que hay una razón para descartar eso. Es triste eso, ¿eh? Es... Yo pienso que es... El ser humano es así, ¿no? ¿No? Pero bueno. Este tránsito, Michael, yo pienso, ve todo lo que está construyendo ahora, dejó un legado intocable, the king of pop, nadie podrá llegar a ese nivel, a motivar a esas multitudes y tener ese éxito y tener ese éxito y el talento porque ese éxito era base a un talento que lo tenía desde que nació. Quiero leer tu libro y yo... Ahí yo le doy los detalles a Faye para que te pueda mandar un libro autografiado y lo puedas leer. Muchas, muchas gracias, Faye, por haber estado aquí. Gracias a vosotros, muchísimas gracias. Oye, a descansar que son las 3 de la mañana. Yo soy un vampiro, no tengo problema, que yo soy un octámbulo, no te preocupes. Siempre me duermo verdaderamente cuando me duermo es como a las 2 y media 3 de la mañana. Somos así. No, no, no pasa nada.